A mí, Esquer, y vamos a ir entonces dando comienzo ya a esta mesa que hemos titulado Políticas públicas municipales comprometidas con la discapacidad, que la cuestión del compromiso creo que es una cuestión también que debe ir saliendo. En la mesa en realidad hay cuatro personas, aunque en el ponente debería haber cuatro personas, ahora veremos si conseguimos contactar. Aunque uno de ellos no figuraba en el programa como tal, se decidió que debía estar también en esta mesa, luego lo presentamos. Vamos a ir empezando con el orden que viene en el mismo programa que tenéis y para empezar vamos a invitar a Miquel Malcorra de El Carteán para plantearnos… Ah, bello, llegar. Comentábamos que Miquel Malcorra está hoy aquí representando a El Carteán, que desde 1985 cuando se crea es la Confederación de Federaciones y Asociaciones que aglutina el movimiento asociativo de las personas con discapacidad física en Euskadi. Miquel, por su parte, es el director, miembro del CARTU, que es la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física en Guipúzcoa. Él es licenciado en Derecho y comenzó su andadura profesional en el CARTU para después trabajar como técnico en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde permaneció durante cuatro años. Por tanto, conoce muy bien esta realidad también de lo institucional y también del asociacionismo. Desde 2012, hace ya diez años, que vuelve a El CARTU y actualmente desempeña las labores de dirección. Y bueno, con Miquel, a quien agradezco que haya venido y que nos conocemos ya hace unos años, porque en Guipúzcoa se está promoviendo también bastante desde las instituciones, esta mirada cada vez más integral a la diversidad y una política por apostar también por visibilizar la discriminación presente en el territorio, pues queríamos abordar la cuestión de ir más allá de la perspectiva asistencial y garantizar el enfoque de derechos en las políticas sociales. Gracias, Miquel. Pero trataremos de, sobre todo, pues primero compartir cómo se enfocaba la discapacidad pues hace unas cuantas décadas, cuando empezábamos ese trabajo desde el momento asociativo de Euskadi, de Carteán, cómo estamos hoy en día desde el punto de vista del enfoque y luego, sobre todo, pues hablaremos de cinco ámbitos que consideramos importantes claves estratégicos para las personas con discapacidad desde el punto de vista de cómo enfocarlos para garantizar justamente la inclusión y la valor de oportunidades, ¿no? Y siempre desde un contexto, desde un contexto también de la Agenda 2030 y los Objetivos de Salud Sostenible, ¿no? Bueno, el Carteán, os comentaba, somos la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad y Física de Euskadi. Empezamos nuestra andadura en la década de los 70 y ahí ves en qué contexto estábamos, ¿no? Titulares de prensa y cómo se abordaba la discapacidad, ¿no? Los inválidos, problema candente en todo el mundo. Es un titular de 1970. O de titular, Gipuzca necesita un colegio especializado para menos válidos o la fiesta de los talleres protegidos, ¿no? Incluso hacemos referencia ahí en 1976 una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas cuando se preguntaba cuál era la reacción más frecuente entre la ciudadanía cuando se encontraba con un menos válido. En un porcentaje elevado se hablaba de un sentimiento de piedad y también se hablaba de problema, ¿no? Por tanto, en los titulares se observa cómo la discapacidad era un problema o se veía como un problema de unas personas, problemas que se abordaban, se intentaban solucionar desde la ayuda, desde la asistencia y, además, desde recursos específicos, especiales. Y cuando decimos ayuda, también incluso en el propio sector se impulsaba, ¿no? Ese enfoque de cuestaciones, de ayudas, asistencia, para ayudar con mensajes muy directos. Tú puedes dar, nosotros solamente esperar, bueno, con ese tipo de mensajes de cómo se tenía que ayudar a las personas con discapacidad, ¿no? Un enfoque muy diferente al que luego comentaremos. Y luego aquí vemos un poco un titular que recopila todo, ¿no? Capacitismo, aristocratismo, aristocratismo, el inválido rehabilitado tiene todos los derechos a ser ayudado por la sociedad, ¿no? Por tanto, este modelo médico rehabilitador se refleja muy bien en este titular. Posteriormente, en las décadas siguientes hay una evolución, se avanza hacia un enfoque de derechos hasta que llega en 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que, por una parte, reconoce ese enfoque de derechos, que reconoce, instaura el modelo social de discapacidad, en el que ya abandonamos ese modelo rehabilitador médico y consideramos que la discapacidad, más allá de los factores funcionales, viene también determinado por factores sociales, entornos, comportamientos, actitudes, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues también reconoce la plena capacidad y la titularidad de derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Lo que antes comentaba Jesús, esa autodeterminación de las personas con discapacidad. Por tanto, la Convención supone un cambio, una transformación radical de lo que debe ser el enfoque de la discapacidad. O igual, no tanto. No tanto porque hablamos aquí de titulares actuales, en el que se pone, por una parte, campañas solidarias para agotar de recursos a una persona con discapacidad, o se pone en valor que un entero de empleo, de empleo protegido, tenga un número importante de trabajadores, o que se hable del ámbito de la formación profesional, en el que se determinan recursos específicos o formaciones específicas, poniendo en riesgo la educación inclusiva, o se plantea como un objetivo construir un centro de educación especial, ¿no? Por tanto, sí se ha avanzado, por supuesto, pero todavía estamos corriendo riesgos de inclusión. Bueno, y como comentaba, una vez he comparecido un poco el enfoque de lo que supone la discapacidad, el enfoque que, por supuesto, debe ser el marcado por la Convención, un enfoque de derechos y, además, de derechos humanos, derechos fundamentales, lo aterrizaremos en cinco ámbitos, como son educación, empleo, accesibilidad, derecho a la vida independiente y participación. Cinco ámbitos que son claves para, como antes decía, garantizar esa inclusión, esa igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y desde un contexto de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y también lo que marca la Convención en esos ámbitos y aterrizando más todavía en iniciativas que se están desarrollando en Euskadi en esas materias, ¿no? Porque, al final, es clave para impulsar ese enfoque de derechos humanos la labor, por supuesto, del sector, de las personas con discapacidad, pero, sobre todo, las políticas públicas que tienen incidencia en la labor de las administraciones, tanto autonómicas y locales, en este caso también, ¿no? Cuando hablamos de educación, los objetivos de desarrollo sostenible establecen como objetivo cuatro este ámbito, precisamente, y la Convención, en el artículo 24.1, reconoce, precisamente, este derecho a la educación inclusiva. Evidentemente, si lo comparamos con hace 50 años, titulares que antes veíamos, se han avanzado. A comienzos de los 80, Euskadi ha puesto por una educación inclusiva, o en ese momento, educación integradora, y ya nadie pone en cuestión, o poquitas personas, pocas agentes ponen en cuestión que el reto, el objetivo, debe ser garantizar un modelo de educación inclusiva. Al menos, en el ámbito conceptual, eso está claro. Otra cuestión es el día a día, los problemas que surgen, y, además, lo vemos desde las entidades día a día, casos que nos llegan, o vemos en estos días, incluso, como en el ámbito, por ejemplo, universitario, hay alumnos, alumnas, que no gozan de los apoyos necesarios para que puedan desarrollar su actividad formativa en condiciones de igualdad. Por tanto, sí, a nivel conceptual, pero en el desarrollo, todavía existen problemas que ponen en cuestión, en duda, que estemos ante un modelo de educación inclusiva. Y, en este momento, tenemos en Euskadi una iniciativa, el anteproyecto de la educación del País Vasco, en el que el Carteán ha presentado aportaciones y, en cierta medida, con algún punto de excepción, con este texto educativo. No porque ponga en cuestión el modelo de educación inclusiva, por supuesto que no, se refleja, pero no con la suficiente entidad que nosotros consideramos que debía recoger. Primero, porque ni siquiera se cita la Convención, ni tampoco la Asociación General Nº 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque tampoco se desarrollan los apoyos que se requieren para garantizar precisamente ese modelo de educación inclusiva, y porque tampoco se garantiza de forma adecuada ni la participación del alumnado con discapacidad, ni de las entidades que representamos a las personas con discapacidad. Bueno, pues, si entendemos que no se puede fiar todo un desarrollo reglamentario posterior, porque todos sabemos que no hay un reglamento sin una previa ley adecuada. Si hablamos del ámbito del empleo, también los objetivos de desarrollo sostenible recogen en su objetivo octavo el derecho al trabajo decente y al crecimiento económico, y la Convención, en el artículo 27, reconoce el derecho a desarrollar el trabajo en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible. Si antes comentábamos que en el ámbito educativo tenemos ya un modelo configurado y compartido entre todos los agentes de educación inclusiva, si hablamos del ámbito del empleo, no hemos llegado ni siquiera a eso. A pesar del hecho reconocido en la Convención, el modelo que tenemos implantado y desarrollado en Euskadi, y en general, es el empleo protegido. Y tenemos este modelo no solamente porque las empresas ordinarias no apuesten por las personas con discapacidad, que también, sino sobre todo porque el sistema orienta a impulsar, promocionar y consolidar el empleo protegido. El sistema y con la conivencia del propio sector. A modo de ejemplo, en Euskadi, el 94% de las ayudas de la envidia orientadas al empleo de las personas con discapacidad, el 94% están orientadas al empleo protegido. Y solamente el 6% al empleo ordinario. Y recordamos otra vez, en la Convención, reconoce el derecho a trabajar en un entorno laboral que sea abierto, accesible e inclusivo. El empleo protegido puede ser accesible, pero no es abierto y, desde luego, no es inclusivo. Tenemos en Euskadi en este momento en tramitación el anteproyecto de ley vasca de empleo y también hemos presentado aportaciones. Un anteproyecto que no da ese paso, no da ese paso hacia el empleo inclusivo. Se cita el empleo de calidad, pero, desde luego, no se apuesta por transformar el sistema de empleo en Euskadi para favorecer justamente el empleo inclusivo. Por tanto, este ámbito requiere una transformación profunda, un cambio profundo de las políticas públicas para garantizar el derecho inclusivo, el derecho a un empleo inclusivo de las personas con discapacidad. Si hablamos del derecho a la bien dependiente, es un ámbito clave y uno de los mayores retos, sino el mayor que tienen en estos momentos las políticas públicas en materia de discapacidad. Los ODS reconocen en el objetivo décimo la reducción de las desigualdades y en la meta de 10.2, en este caso más concreto, la promoción de la inclusión social, económica y política. Y es clave este artículo 19 de la Convención, en el que se reconoce el derecho a las personas con discapacidad a elegir libremente dónde, cómo y con quién, desarrollar su proyecto de vida, sin tener que vivir un proyecto de vida predeterminado. Es decir, el ámbito residencial, el ámbito institucional o el ámbito familiar, no por elección, sino por obligación y por dependencia. Por tanto, es fundamental garantizar el derecho a la libre elección o determinación, el derecho a la bien dependiente de las personas con discapacidad. Si antes hablábamos que en el ámbito educativo tenemos un modelo construido, imperfecto y con obstáculos, pero construido, si hablábamos que tenemos en el ámbito del empleo un modelo también construido, pero en el camino contrario a la convención, si hablábamos del modelo de bien dependiente, es un ámbito, un modelo todavía por construir. Hace unas semanas participamos en un taller organizado, en este caso en Ipúzcoa, y comentaba a alguna persona que el modelo de bien dependiente es un modelo cogido con pinzas. Yo más creo que es un modelo todavía sin construir. Incluso en Euskadi tenemos una cartera de servicios y prestaciones aprobada en 2015, en la que no tiene presencia prácticamente lo que es el derecho a la bien dependiente, más allá de la prestación económica de siente personal, y más allá de reconocer un servicio, en este caso, para promover la bien dependiente, pero limitado a las personas con discapacidad intelectual, pero no hay una apuesta por el modelo de bien dependiente. A raíz de ello, el Carteán planteó al Gobierno Vasco constituir una mesa de trabajo para impulsar este modelo, aunque costó, pero sí que venimos trabajando en los últimos meses. Inicialmente, el Carteán Gobierno Vasco ya en esta segunda fase entre el resto de entidades del ámbito de discapacidad en Euskadi, justamente para construir lo que es el modelo de bien dependiente por el que apuesta Euskadi. Y, además, existe ya un documento inicial en el que hay una apuesta por un modelo transversal, en el que abordamos también no solamente la asistencia personal, sino también la vivienda, la garantía de ingresos, los productos de apoyo o la accesibilidad, todos esos elementos imprescindibles para garantizar el derecho a la bien dependiente. Y, bueno, confiamos en que se vaya profundizando en este modelo y, sobre todo, en una cuestión que antes comentaba Jesús, también importantísima, normativizando, regulando este derecho que es fundamental para poder luego reclamar su objetivo cumplimiento. Si hablamos de otro ámbito fundamental y que se ha comentado antes en la anterior ponencia, el de la accesibilidad. También los objetivos de desarrollo sostenible en el objetivo 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles y también la organización inclusiva y también la convención, por supuesto, la convención tiene una aportencia capital en el artículo 9.1 el derecho a la accesibilidad universal. Tenemos en Euskadi una ley aprobada en 1997. Hace pocos días se ha cumplido 25 años de esta ley, una ley que supuso un cambio importante, una ley clave y que ha supuesto avanzar en Euskadi en materia de accesibilidad. Por supuesto, no se puede negar que estamos mejor, mucho mejor que hace 40 años, que hace 25 años, pero tampoco se puede negar que todos los días muchas personas están privadas de acceder a muchos edificios, transportes, sistemas de comunicación, tecnología, etcétera. Por tanto, muchos días se producen muchas situaciones de discriminación, de exclusión. Entonces, bueno, es importante avanzar, darnos un toque colectivo en esta materia de accesibilidad universal y justamente por eso que transmitimos al Gobierno vasco cuando se cumplieron 20 años de la ley nuestra preocupación porque entendíamos que estábamos en un momento complicado en materia de accesibilidad, complicado en el sentido de que estábamos estancados, estancadas en esta materia, hay una conciencia general de cumplimiento, de haber llegado a una meta cuando no era así. Entonces, transmitimos la necesidad de elaborar una estrategia de impulso en la de la accesibilidad en Euskadi, también costó, pero se constituyó una vez a trabajo y por fin se aprobó hace tres años la estrategia y posteriormente se ha aprobado el plan de acción en materia de accesibilidad universal y ha permitido dar pasos como puede ser elaborar, se está elaborando un nuevo diseño de planes de accesibilidad de las instituciones públicas, también se va próximamente a constituir un observatorio en materia de accesibilidad y también se va a proceder a analizar y en su caso por supuesto también a actualizar la normativa de accesibilidad, en este caso el decreto 68-2000 que reglamenta lo que es la ley de accesibilidad. Y el quinto ámbito también es un ámbito clave que es la gobernanza. Cómo gestionamos, cómo abordamos, cómo regulamos entre todos los agentes las materias, ámbitos que acabamos de comentar. También los objetivos de desarrollo sostenible recogen este aspecto, el objetivo 17 recoge las alianzas para lograr los objetivos y la convención también incide de manera decisiva clave en la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que representamos a las personas con discapacidad en diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas en materia de accesibilidad. Esta es una cuestión clave y una cuestión en la que entendemos que todavía no hemos acertado. aquello de nada sobre nosotros sin nosotros en el fondo seguimos todavía con políticas más basadas en todo por vosotros y para vosotros pero sin vosotros. Seguimos en modelos basados en consejos, foros de carácter consultivo que han tenido y tienen por supuesto su importancia y han permitido avanzar pero creo que estamos en un momento en el que tenemos que dar un paso adelante y avanzar en un modelo de gobernanza colaborativa que va mucho más allá y que supone que una parte por supuesto tiene que ceder su capacidad de decisión de poder y otra parte tenemos que asumir una mayor responsabilidad en materia de diseño de políticas públicas y entre todas las agentes diseñar políticas inclusivas y que eviten segregaciones, exclusiones en los ámbitos que hemos comentado de educación, de accesibilidad, de empleo o de ausencia en este caso de derecho a la independiente. Entonces bueno, pues el objetivo era sobre todo eso compartir ese enfoque de derechos humanos superando asistencialismos y en estos ámbitos que he comentado pues aterrizar este enfoque garantizando derechos y igualdad de oportunidades de las personas con la seguridad. Es que le das con. Aplausos. Aplausos. Va, Míñez, que es Miquel, yo creo que de nuevo has hecho efectivamente como un buen repaso para orientar diferentes ámbitos que también vamos a tocar en otras intervenciones pero que está bien efectivamente visibilizar yo creo esto que tú planteas que se han dado pasos nadie lo duda tenemos que seguir caminando pues efectivamente necesitamos impulsar nuevos modelos nuevas formas de caminar de un modo que garantice además que todas estemos participando como planteabas. Pues vamos a ir pasando a un ejemplo bueno que tiene ya su historia en parte que es la experiencia de la oficina por la no discriminación por la no discriminación de Barcelona del ayuntamiento por tanto es una institución dependiente de una función pública digamos y que hace 25 años ya en breve que apostó por visibilizar que en nuestras ciudades existe la discriminación y por esa necesidad de contar con un servicio que es esta oficina que realmente fuera un mecanismo de garantía de los derechos humanos a escala local dirigido a atender esas vulneraciones de derechos humanos que se dan hacia diferentes personas y grupos poblacionales en nuestras ciudades y que generan por tanto esa discriminación además tienen un observatorio de las discriminaciones que es una iniciativa surgida en 2018 para poder disponer de datos de una monitorización de una aproximación real a las problemáticas de discriminación que se producen en la ciudad y nos pareció muy interesante también que en esa monitorización también incluyen la discriminación por capacitismo y bueno pues hoy tenemos gracias por habernos acompañado hoy a Marta Ordoñez de esta oficina quien se ocupa específicamente de los derechos de las personas con discapacidad y ella trabaja en esta oficina desde 2014 es educadora social y antes de este puesto actual trabajó en un centro ocupacional en una residencia y esos más de 20 años de experiencia le ayudan a enriquecer el trabajo en la oficina que efectivamente no por ser una institución pública o dependiente de una institución pública debe estar alejada de la realidad de las personas que habitan las ciudades así que gracias Marta y tuyo es el tiempo vale pues como os ha explicado Maider yo soy Marta soy una técnica de atención de la oficina por la no discriminación entonces el perfil que tenemos allí son educadores sociales y una trabajadora social y recogemos las primeras situaciones de discriminación que llegan al servicio el objetivo de hoy era un poco explicaros el servicio municipal es un servicio municipal que entramos en 25 años en la ciudad fue un servicio pionero en Europa en su momento y el objetivo es explicaros el servicio y explicar un poco en qué consiste bien bien el informe del observatorio de las discriminaciones que nace con la idea de llegar a tener más situaciones de conocer más detalle de las situaciones de discriminación que pasan en la ciudad sí que tenemos muchas entidades que también como el servicio tienen un gran recorrido trabajando en la ciudad pero había la necesidad de unificar cómo recogíamos esos datos y eso es un poco lo que os explicaremos entonces si os parece empezamos con la oficina por la no discriminación consideramos que es el mecanismo de garantía de derechos humanos en el ámbito local en el ayuntamiento de Barcelona tenemos dos mecanismos sería la propia oficina y la sindicatura de Greullas de Barcelona que es como el defensor del pueblo cuando hay vulneraciones de derechos por parte de la administración local entre ambos servicios hay un protocolo de derivación de situaciones porque la sindicatura de Greullas tiene las competencias muy limitadas a situaciones de vulneraciones dentro de la administración pero en el ámbito privado no entra entonces necesitamos donde un organismo no llega a que llegue el otro los dos somos ayuntamiento de Barcelona sí que es cierto que la sindicatura puede hacer informes y resoluciones como más de inspección y nosotros entramos desde otra mirada un tema más de intermediación entre servicios partimos de la definición de discriminación que nos habla el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hay muchas definiciones pero la nuestra es un poco esto toda distinción exclusión restricción o preferencia basada en determinados motivos como son la raza el color el sexo el idioma la religión la opinión política o de otra índole el origen nacional o social la posición económica el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objetivo o por resultado anular menoscabar el reconocimiento el goce o el ejercicio en condiciones de igualdad en temas de derechos este es de donde partimos para nosotros es importante definir o determinar cuando pasa una situación de discriminación y esa acción discriminatoria como en que cajones la ponemos ha sido una acción que lo que pretendía era distinguir era excluir era restringir en el tema de distinguir sería cuando hay un trato diferente por un tema de bueno de origen de discapacidad de una cosa innata de la persona el tema de excluir cuando dejas imposibilidad de ejercer un derecho a una persona cuando dices aquí no entras porque vas en silla de ruedas que eso sería por ejemplo un ejemplo que pasa en salas de ocio nocturno que a veces nos encontramos con esas dificultades el tema de restringir si puedes pasar pero entra por otra puerta que esté más alejada o entra cuando ya la sala esté del todo llena y si hay espacio puedes entrar son un poco los ejemplos que os ponemos el tema de preferir dar prioridad a una persona que no tiene dichas características y entonces pasaría por encima de la persona con discapacidad la persona de origen diverso la persona del colectivo LGTBI y situar en desventajas que aquí son un poco las leyes políticas en públicas que a veces se hacen con buenas intenciones pero que hay que mirar que a veces hay una situación de desventaja y hay que hacer o el ajuste razonable que comentaba el compañero o bueno mirar cómo tratarla el tema de normativa a nivel de derechos humanos hay muchísimas normativas pongo aquí dos dos fichas desde la declaración universal de derechos humanos que para nosotros es el paraguas de la oficina hasta otras a nivel más de leyes autonómicas así que quiero destacar la ley catalana 19-2020 que es la ley que ahora nos estamos enfocando y reflejando es una ley autonómica de tema administrativo que amplía competencias a nivel sancionador y amplía competencias a nivel de acciones en temas de no discriminación y sí que vamos dirigidos hacia aquí entidades y administración y también comentaros la última la ordenanza municipal de convivencia del ayuntamiento de barcelona es una ordenanza que tiene varios artículos entre ellos pues habla desde el consumo de alcohol en vía pública pero hay un artículo el número 17 que es cualquier situación de discriminación en el espacio público se puede sancionar un insulto un insulto no tiene un recorrido jurídico pero esta ordenanza nos permite abrir un expediente poner una sanción y hacer los mecanismos que correspondan por lo tanto la oficina por la no discriminación sería el referente municipal en la lucha contra la discriminación tenemos dos ámbitos de trabajo el ámbito de prevención donde hacemos formaciones talleres de sensibilización sobre todo en jóvenes nos estamos focalizando bastante porque es el futuro y a nivel informativo cualquier situación nuestra especificidad es la discriminación pero atendemos cualquier situación de vulneraciones de derecho informamos dirigimos y acompañamos para que las personas puedan porque no nos han enseñado a reclamar nuestros derechos entonces tenemos leyes muy válidas pero hay que saber cómo reclamarlos cómo hacerlo efectivo y a nivel de coordinación nos coordinamos con todos los actores de la ciudad policía municipal servicios entidades en el ámbito de garantía que sería asesorar y acompañar es cuando llegan situaciones de discriminación a la oficina y entonces acompañamos informamos y ofrecemos los servicios que tenemos hacemos una atención educativa en un primer momento porque a veces no es tan claro venir a defender los derechos necesitamos a alguien que nos vaya guiando un poco hay personas que nos indican que le ha pasado una situación de discriminación lo tienen clarísimo y otras personas que vienen a consultar si esto es discriminación o no y es un poco lo que se busca a nivel psicosocial tenemos un equipo de atención psicológica no hacemos terapia psicológica pero sí que hacemos ese acompañamiento cuando a una persona le han hecho daño y hay una herida por un tema de discriminación quizás esa persona a lo largo de la vida ha ido llenando la mochila y no ha habido problema y se ha ido saliendo pero a veces esa mochila se llena demasiado y hay un momento en donde o la persona peta o esclata o y necesita pues un punto de soporte estamos hablando de unas nueve diez sesiones de acompañamiento a nivel de gestión alternativa de conflictos sería también una de las funciones que tenemos un servicio de mediación la mediación siempre la activamos cuando la persona que ha padecido la situación de discriminación la quiere activar y cuando desde el equipo se ve que hay una viabilidad para que sea satisfactoria si una situación se pide mediación pero vemos que no va a haber una parte positiva hacia la persona que lo ha padecido no activaríamos esto intentando un poco que no haya revictimización a nivel de asesoramiento jurídico tenemos un equipo externo de abogados son seis abogados de cada especialidad a nivel laboral a nivel penal de familia de género cuando una persona viene con una situación de discriminación en el ámbito de la discapacidad puede ser en el ámbito de habitación de vivienda como comentaba el compañero en el ámbito familiar en el ámbito de instituciones de hospitales y tenemos que ir a mirar la ley por eso es muy importante el equipo jurídico detrás de una situación de discriminación independientemente de qué acciones queramos hacer sí que es importante saber qué ley protege ese derecho y cómo está regulado el funcionamiento cuando ponemos sanciones nuestra oficina no sanciona no tiene capacidad sancionadora pero sí que puede promover la sanción en el tema de vivienda sí que se han detectado alguna situación de vulneración de derechos discriminación clara en alquileres de vivienda por no querer por hacer un contrato donde no se permitía hacer agujeros para instalar una barra en el baño o en el pasillo para poder desplazarse entendemos que es claramente una discriminación y sí que se ha promovido que haya que el departamento que puede sancionar en este caso sería desde vivienda desde el ayuntamiento pueda abrir un procedimiento de investigación y de sanción ¿qué más tenemos? a nivel de denuncia incidencia pública cualquier situación que pase de discriminación en la ciudad en el ámbito público el ayuntamiento se puede personal en procesos jurídicos los datos un poco de la oficina que tenemos son los expedientes que abrimos por discriminación este año lo cerraremos más o menos en 2,48 o 2,50 vamos aumentando sí que el año de la pandemia hubo una bajada en el 2020 pero poco a poco el servicio se va dando a conocer y se va ampliando es cierto que en los inicios del servicio en el 1998 había muchos servicios no existían en la ciudad entonces los números eran diferentes en el momento que se hacen servicios a nivel de género de violencia machista pues todas esas situaciones no las atendemos directamente nosotros que el tema de género después lo comentaré también en el tema del informe a nivel de información y asesoramiento personas que se acercan que quieren saber cómo pueden reclamar los derechos que se le están vulnerando y las personas que reciben formación los números empiezan a subir ¿no? en 2019 2021 porque el ayuntamiento de Barcelona tiene mucho interés en hacer formación talleres de sensibilización a los futuros adultos ¿no? estamos hablando que hacemos talleres desde alumnos de primaria menos pero de secundaria bachillerato de PCI con la idea de entendemos la discriminación también nosotros desde mi edad ¿no? pero a nivel de jóvenes bueno han cambiado las cosas ¿no? la manera en que se relacionan lo que toleran lo que no toleran pero sin perder del punto de vista de la sensibilización en derechos esto sería un poco el resultado de los primeros semestres empezamos un primer semestre más bajo pero ya ya lo hemos recuperado las atenciones a nivel informativo cada vez se acerca más gente a pedir información ¿quién sufre la discriminación? pues coincidiendo un poco con el compañero ¿no? las personas que llegan a la oficina y presentan la queja son hombres pero sabemos que hay una infradenuncia en el tema de mujeres por el tema interseccional ¿no? también mujer con discapacidad pues padece muchas más discriminaciones el tema de la edad bueno tenemos de 25 a 64 ¿no? serían la mayoría de personas que se acercan ¿quiere decir que los mayores de 65 años no padecen discriminaciones? pues no volvemos un poco a la infradenuncia los motivos por que se produce la discriminación nosotros hablamos de ejes de discriminación antes se hablaba más de colectivos ahora hablamos de ejes porque como personas ¿no? estamos como cruzados por varios ejes ¿no? yo tengo un género tengo una ideología tengo una edad tengo una discapacidad son varias cosas no podemos limitar que las discriminaciones son solo a un eje ¿no? a un eje ¿no? las cosas normalmente no pasan solo por mi edad ¿no? pasan por mi edad y mi género y mi discapacidad los derechos que se han vulnerado la mayoría de situaciones que atendemos son por el tema de integridad moral insultos menos pre y en tema de derechos vulnerados en las discriminaciones por motivo de discapacidad capacitismo en primer lugar tenemos el tema de la integridad moral también el prestación de servicio cuando las personas se dirigen a una tienda y no les atienden estoy pensando por ejemplo en un tema de una persona con discapacidad visual en Barcelona intenta acceder a una tienda con su perro guía su perro lazarillo y le dicen que no puede entrar el perro a la tienda porque es una tienda donde hay comida y no entendemos que no es un animal de compañía sino que es la parte que le está supliendo lo que ella no ve entonces aquí es claramente una discriminación y aquí se activan ya denuncias a fiscalía denuncias a nivel administrativo porque la persona quiere porque nosotros lo vemos porque la parte jurídica nos dice sí adelante cuando hablamos yo me pongo más en el tema educativo porque es lo que más domino pero cuando hablamos de situaciones de discriminación también hablamos de quejas o hablamos de denuncias depende de la persona en el momento que está y lo que quiere venir a exponer pues no te dice quiero presentar una denuncia claramente hay un activismo hay un conocimiento quiero presentar una queja bueno estoy convencida que quiero ir a la administración para que tenga conocimiento de lo que hay y situaciones son aquellas personas que saben que les ha pasado algo pero no acabamos de determinar el qué no todo es discriminación tenemos que decirlo a veces el tema discriminación bueno pues pues embalantona a todo el mundo pero después tenemos que analizar bien bien si aquello es una situación de vulneración o realmente estamos hablando de discriminación igualmente la OND la oficina por la no discriminación atendemos todas las situaciones para nosotros una discriminación sentida que sería cuando la persona dice esto seguro que me ha pasado por este tema nosotros lo atendemos como una situación de discriminación después ya ya miraremos pero ese acompañamiento es necesario porque quizás esta vez no es discriminación pero esa persona ha padecido situaciones y en la primera acogida nos interesa mucho saber el tema de derechos un poco ya en los datos qué derechos ha vulnerado dónde se ha vulnerado cuál es el eje cuál fue el tipo la acción de discriminación si hubo una agresión verbal física un tema de discurso discriminatorio en xarxas en redes sociales que está bastante activa así tenemos que estar muy al ojo y el tipo de discriminación si ha sido directa o indirecta igualmente el tema que nos interesa más es la persona afectada es la protagonista no soy yo como técnica de un servicio municipal el ayuntamiento tiene la parte que sí que hacen medidas de gobierno y todo pero al final nos interesa esa persona y queremos dar los recursos para que esa persona nos diga en qué momento quiere activar o no evidentemente si hubiera un tema de delito la administración estamos obligados a denunciarlo si tenemos conocimiento el proceso de atención y de acción que hacemos desde el servicio por lo tanto sería crear generar un espacio seguro protegido confidencial crear un vínculo con la persona que la persona venga y que encuentre una confianza encuentre un sitio donde poder depositar su queja y ser acompañado no que venga yo coja el dato y ya está sino que necesitamos la continuidad y el seguimiento muy importante el lenguaje que utilizamos a veces el lenguaje más técnico el lenguaje político está muy bien pero a veces tenemos que saber con quién hablamos y qué está reivindicando el tema de diversidad funcional es un tema que sí que hay que utilizarlo pero hay personas que necesitan que digas que es una persona con discapacidad para reivindicarlo y es un momento en el tema de personas de origen diverso por el tema de personas racializadas o no pues también sería un debate intentamos adaptarnos siempre al lenguaje que la persona quiere sin olvidar dónde están los objetivos que tenemos detrás para nosotros es importante la demanda lo que necesita la persona cuando acude a nuestro servicio y a partir de aquí activamos los servicios que hemos dicho el jurídico el psicológico el de mediación y siempre hacemos unos acuerdos unos compromisos entonces ¿cómo medimos el capacitismo? las discriminaciones por motivos de discapacidad esto se empezó hace cuatro años se ha hecho un informe este año será el quinto informe que se hace en 2022 en el 2017 se hizo una medida de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona que ponía Barcelona Ciudad de Derechos y en esa medida de gobierno ya se hablaba de una mesa de entidades una mesa que tuviera servicio de atención a víctimas de discriminación en aquella reunión primera reunión que hubo solo habían cuatro entidades con ellas se habló un poco cuál era el proyecto que queríamos la idea era compartir información metodologías de trabajo realizar un poco una radiografía cogiendo todos los datos que teníamos desde la oficina hasta las entidades y cubrir aquellas necesidades formativas que había entidades que no tenían por el tema de interseccionalidad a veces las entidades se especializan mucho en su eje pero claro hay que tener en cuenta pues todos actualmente tenemos que trabaja en el eje de discriminación en la mesa de entidades somos 26 entidades más la oficina por la no discriminación o sea que ha crecido y tenemos varias entidades federación DINCAT federación ECO MACAPS y el observatorio de las discriminaciones es la herramienta que utilizamos por la cual para poder medir la magnitud la tipología la gravedad de las discriminaciones que están pasando cómo dimensionar cómo ver realmente qué está pasando en la ciudad es el trabajo conjunto entre la oficina el centro de recursos de derechos humanos que también es del ayuntamiento y la mesa de entidades aquí son un poco los datos que salen de este observatorio a nivel de racismo está en el motivo de discriminación mayoritario lo sigue el EGTBI en este caso sigue a porofobia porque ha habido alguna situación así más en la ciudad que ha salido más a la vista pero normalmente era el tercero era el tema de discapacidad son los tres ejes que salen más la metodología intentamos se ha hecho como una ficha común entre entidades y oficina por la no discriminación sí que es cierto que a nivel de administración teníamos muchos datos porque nos piden indicadores y porque lo teníamos como muy clasificado a nivel de entidades se estaba haciendo mucho trabajo pero faltaba el registrar los datos y poderlos unificar entonces sí que tenemos siete puntos claves organizados el primero es a quién se está discriminando recogemos tres datos el género la edad y la situación administrativa la recogida de datos tampoco ha sido fácil el tema del género se ha tenido que hablar con todo el mundo qué consideramos género y hemos puesto los puntos que consideramos el tema de la edad había gente que decía bueno joven joven a los 30 se acaba pues intentar un poco mirar dónde dónde están los grupos de edad para poder unificar quién discrimina hemos hecho cuatro agentes discriminatorios sí que hemos tenemos administración pública cuerpos policiales lo hemos querido poner separado a nivel de entidades de empresas privadas y particulares el lugar donde se discrimina en espacio público o espacio privado y el motivo cuál ha sido el eje y cómo se han expresado las discriminaciones si el trato ha sido diferenciado ha habido una agresión verbal una agresión física un vandalismo los derechos que se han vulnerado y las respuestas que se ofrece a las víctimas sea desde entidades o desde el servicio municipal a nivel de acompañamiento hay entidades que a lo mejor tienen una parte de acompañamiento psicológico muy potente pero les falta la parte jurídica pues nosotros ofrecemos eso y la idea es estamos haciendo protocolos por racismo por discapacidad intentando abriendo más los mecanismos para poder llegar donde unos no llegan que lleguen los otros los motivos como os comentaba en el grado tengamos racismo LGTB-fobia profobia lengua y capacitismo ¿quién discrimina por capacitismo? pues la administración pública está en el ranking sí que somos conscientes que es más fácil quejarse en la administración pública porque tenemos los circuitos hechos para que puedas quejarte y defender un derecho y eso también bueno pues también justifica un poco que hagan más aquí en si discrimina son un poco los datos que han salido en un tema de discapacidad por discapacidad física auditiva intelectual y aquí por ejemplo en el tema de público y privado es lo que os decía ha sido un trabajo bastante elaborado el llegar a una base de datos así ¿no? de calle ¿dónde pasa? en la estación en el centro hospitalario en la oficina ha sido todo así muy detallado limitaciones del informe pues hay una infradenuncia lo sabemos lo sabemos entidades lo sabemos ayuntamientos y la representatividad de los ejes de discriminación ¿no? que es lo que decíamos hay ejes que hay entidades que a lo mejor recogen más datos y entonces aportan más datos y ahí está un poco en buscar el equilibrio o en el tema de género ¿no? no recogemos demasiados datos en temas de discriminación por género y eso es el reto que tenemos ¿no? incorporar a nuevas entidades la interseccionalidad y reducir la infradenuncia os dejo aquí unos seis casos de situaciones de discriminación por motivo de discapacidad que atendemos un poco para que veáis en tema de discapacidad intelectual ¿no? en tema de la discapacidad física por el tema de la vivienda que os comentaba discapacidad visual por discapacidad auditiva y sí que me interesa el sacar un poco la última situación ¿no? que es discriminación por discapacidad física por acondroplasia bueno una entidad estatal se acerca a nuestro servicio ¿no? nos explica que están haciendo una denuncia a nivel estatal sobre espectáculos de humor en Plaza de Toros y en la ciudad de Barcelona la situación de Plaza de Toros no la tenemos pero bueno denuncian que se hacen despedidas de solteras ¿no? utilizando a personas que tienen acondroplasia enanismo como un anuncio y como un tema de burla ¿no? y estamos estudiando pues esta situación y acabo ya la exposición que ya me pasó del tiempo no podemos olvidar que tenemos un instituto municipal de personas con discapacidad en Barcelona es un instituto con un servicio jurídico bastante potente con muchos técnicos y con quien nosotros nos coordinamos y hay un protocolo que estamos a punto de empezar ya con ellos muchas gracias y aquí os dejo la información pues muchas gracias Marta yo creo que efectivamente ha sido tocando también otros temas que van a salir por ejemplo también en la siguiente mesa como el tema del lenguaje ¿no? tú también mencionabas lo del observatorio igual luego podemos hablar de ese tema ¿no? o sea ¿por qué queremos los observatorios? ¿para qué nos sirven? ¿qué dificultades tenemos? ¿no? es una realidad y bueno queríamos por supuesto acercarnos a una mirada local pero además centrada en nuestro entorno en Áraba ¿no? donde nos encontramos que por cierto muchas gracias al Ayuntamiento de Vitoria por haber podido organizar esto aquí y volviendo a un tema que también planteaba Miquel ¿no? en su primera intervención y es la cuestión del modelo de vida independiente ¿no? es un tema que como decía Miquel está por construir un modelo que en realidad bueno se empieza a escuchar pero todavía no tenemos los cimientos probablemente y queríamos conocer por tanto cómo se está trabajando esto desde Áraba y lo hemos llamado una apuesta por la autonomía la oficina de vida independiente de Áraba porque van a presentarnos efectivamente esta iniciativa proyecto apuesta que se está haciendo y que también incluye la mirada institucional y también la participación de entidades sociales por eso hoy tenemos en la mesa por un lado ay perdona que aquí ha habido un cambio ahí va a Ana Belén Otero que ella es la directora de servicios sociales de la Diputación Foral de Áraba es graduada en trabajo social y ya desde sus estudios de trabajo de fin de grado trabajaba en esta cuestión del apoyo a la vida independiente de las personas en este caso con enfermedad mental en Áraba y tiene un máster en gestión de entidades no lucrativas además de otros servicios de formación de posgrado en salud mental comunitaria anteriormente ha trabajado también en diferentes puestos de trabajadora social entre ellos con ASAFES la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental lo cual también esto le habilita le garantiza poder conocer muy de cerca la realidad de las personas con discapacidad para poder luego ejercer sus responsabilidades públicas que ostenta hoy en día y luego también con ella está participando Igor Navarro que es trabajador social y sexólogo miembro de la Junta Directiva de Eguiñar en Eguiñez la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Álava desde 2005 entidad miembro de la Federación Alavesa para la Vida Independiente y a su vez es miembro de la Junta Directiva de Izanes la Asociación Vasca para la Atención y el Cultivo de las Sexualidades Diversas queríamos por tanto conocer un poco más de cerca esta apuesta que se está impulsando en Vitoria y bueno vuestro es el tiempo Míesquer Egunon bueno Lene Ketavein Esquerri Cascogustio y Torchagatik y muchas gracias al Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz por la invitación a participar en esta jornada y enhorabuena por la organización de la jornada por tener la posibilidad de compartir a lo largo de esta mañana estas reflexiones desde mi punto de vista con un enfoque muy acertado bueno para mí es un placer poder compartir mesa con Miquel con Marta pero sobre todo con Igor porque llevamos ya cinco años compartiendo mesa de trabajo y bueno pues para mí es un placer poder venir hoy y en este ratito compartiros compartir con vosotros y vosotras el trabajo que llevamos compartiendo nosotros a lo largo de estos cinco años bueno hemos preparado una breve presentación el tiempo es ajustado entonces explicar el trabajo de todo este tiempo es complejo pero lo que sí que queríamos era contaros quizás las cosas más importantes entonces si os parece empieza Igor poniéndonos un poco en antecedentes sobre vida independiente vale vale Ana Belén ya ha hecho ya la presentación un poco entonces yo voy a pasar directamente a comentar esto mi labor aquí como ha sido la labor de las entidades que hemos participado en este proceso es hablar desde la parte social es decir desde la parte asociativa y desde la parte experiencial es decir desde las propias personas que luego vamos a ser o ya estamos siendo vamos las participantes los usuarios usuarios de este proyecto que os presentamos aquí que es el proyecto de la oficina de vida independiente como antecedentes como antecedentes tenéis en la pantalla los datos más o menos extendidos como decía Ana Belén el tiempo es escaso así que yo querría hacer un vaya yo quería hacer un un resumen comentarlo más lo que a mí que las entidades sociales nos puede parecer más más importantes en cuanto a estos antecedentes podríamos hablar de un poco de 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 historia ¿no? como antes comentaba comentaba Miquel compañero en el Carteán ha habido una evolución desde ese bueno desde un primer desde un primer modelo al que no hemos hecho referencia pero efectivamente desde el modelo médico rehabilitador hasta hasta la situación actual ese modelo médico rehabilitador en un momento dado fue superado por las propias personas del colectivo en un en un momento en el que se unieron o participaron de esa oleada de lucha por los movimientos civiles principalmente en países anglosajones como Estados Unidos o el Reino Unido se dice que la lucha de las personas de situación de discapacidad fue el último de los grandes movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos y lo podemos entender y lo podemos entender así ¿no? Entonces pasando ese modelo médico rehabilitador esa lucha por los derechos civiles llevó a la creación o sí a la creación y al protagonismo del modelo social y el modelo de derechos en los que ya estamos hablando de la discapacidad ya las propias personas son las protagonistas de este modelo de esta lucha de esta reivindicación y en lo que ya ellas y nosotros vamos nosotras hablamos de la discapacidad no como un voy a alejarme esto un poco no como un atributo personal sino como una consecuencia de de los factores sociales y ambientales que no tienen en cuenta la diversidad humana en los cuales sigue pensando evidentemente el factor orgánico el factor humano el factor personal pero en los que efectivamente lo que genera esa discapacidad esas situaciones de discapacidad es decir esas situaciones de discriminación en las que el eje está puesto en la situación orgánica de las personas vienen producidas especialmente por esos factores ambientales y esos factores sociales entonces este en este movimiento en este momento es cuando comienza a tomar protagonismo este movimiento que defiende este modelo de vida independiente ya que lo que se pretendía lo que se pedía era precisamente ese protagonismo es ser protagonistas de las el tomar las propias decisiones el conocimiento de los propios derechos y el poder ejercer esos propios derechos es decir lo que lo que podemos llamar ese empoderamiento de las de las personas en situación de discapacidad y dentro de este movimiento y como veis en la en la pantalla es un movimiento que se que se ha extendido se extendió a partir de ese de ese inicio en países anglosajones se ha extendido a lo largo de todo el mundo al estado español y a nuestra y a nuestro a nuestro lugar con la con la problemática de de que en el momento en el que este movimiento se está extendiendo las circunstancias sociales y políticas en el estado español no permiten el desarrollo de no solamente del movimiento de entidades de 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 personas en situación de discapacidad sino el movimiento casi el movimiento en sí de ningún tipo de persona y de ningún tipo de entidad con lo cual aquí va a llegar con un poco de retraso se empezará a desarrollar un poco en las fechas en las que hablaba Miquel también de creación del carteán de creación de guiñar de neguíñez hacia los hacia los finales de los 70 y los años 80 entonces en este desarrollo y en este empoderamiento una de las cuestiones más importantes que se exigían y que se siguen exigiendo es precisamente ese ese desarrollo del modelo de la vida independiente es decir que las que las propias personas del del colectivo como decía muy bien Miquel tengan el puedan ejercer no solamente que el derecho exista como hablábamos antes como se planteaba de una manera teórica en 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 las convenciones sino que exista la posibilidad de ejercer efectivamente ese derecho a dónde vivir cómo vivir con quién vivir y a desarrollar esa vida hacia las diferentes líneas que cada persona que cada persona decida entonces aquí es donde nos plantamos en entonces ese desarrollo esta reivindicación ha sido uno de los ejes principales de todas las entidades que han trabajado en el ámbito de la discapacidad el empoderar a las personas del colectivo el ejercicio efectivo de sus derechos y el ejercicio de sus derechos en el ámbito público y en el ámbito privado es decir todo lo que tiene que ver fuera de casa y también dentro de casa y poder tomar las propias decisiones es decir él también algo importante para ser considerados ciudadanos y ciudadanas de primer orden y es el poder tomar nuestras propias decisiones y asumir los riesgos y las consecuencias que tienen esas decisiones y esto es muy importante para el modelo de vida independiente al final es salir de estos entornos institucionalizados salir de un entorno de vida familiar para poder desarrollar una vida de manera autónoma sobre todo desde el derecho de la autodeterminación y la autonomía moral y asumir todo lo que esto quiere decir que tiene su parte buena y su parte vamos a decir menos buena que es precisamente el asumir las propias decisiones asumir riesgos y las consecuencias que puedan traer estas decisiones que es al final lo que hacemos cada uno y cada una de nosotras en nuestra vida es decir tomar decisiones y asumir esos riesgos y esas consecuencias entonces aquí nos plantamos en el 2008 después de este desarrollo de estas exigencias con la nueva ley de servicios sociales y nos encontramos en la situación que también comentaba Miquel y es la decepción de las entidades principalmente de las entidades que tienen que ver con las afectaciones físicas de que al final nuestras exigencias de ese ejercicio de esos derechos a la vida independiente reconocidos en la convención en 2006 y que han reflejado en la ley y en las y en las fichas no queda quedamos fuera entonces desde la parte de la de la afectación física entonces iniciamos un proceso de exigencia de reivindicación a las diferentes entidades e instituciones de Euskadi y de Álava y es lo que nos lleva a plantear en los diferentes en los diferentes lugares y uno de ellos va a ser el Consejo el Consejo Foral de Servicios Sociales y el Consejo Foral de de Discapacidad la necesidad de empezar a trabajar para el reconocimiento efectivo y el ejercicio efectivo del derecho a la vida dependiente en Álava y ahí es donde se empieza se asume por parte de las instituciones en este caso de la institución Foral de Álava se apoya y se asume el compromiso de empezar a dar pasos para que eso no se quede solamente en algo reflejado en los papeles en la convención en la exposición de motivos en declaraciones de intenciones sino que haya un verdadero impulso a un modelo a la vez de vida independiente y ahí es donde se constituye la mesa de vida independiente en Álava en 2018 por ese acuerdo del Pleno Territorial del Consejo Territorial de Servicios Sociales y se constituye esa mesa de trabajo tan demandada por las entidades y que asumen ese compromiso la institución una mesa que se compone por la práctica totalidad de las entidades que en ese momento y ahora están trabajando en el ámbito de la de la discapacidad unidos a las a la institución a la Diputación Foral de Álava sobre todo lo que tiene que ver en el Instituto Foral de Bienestar Social a su parte técnica y a su parte política y con la colaboración del del SIS que actúa como 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 asesoría y en ese momento empezamos a empieza a a a a tomar forma de una manera práctica y efectiva la creación de este modelo de este modelo de vida independiente para el territorio de Álava y ahora te dejo Ana Belén que yo ya es que recasco Igor bueno seguiremos compartiendo el diálogo como decía Igor fruto de este acuerdo por unanimidad del Consejo Territorial y de la creación de la mesa y fruto de alrededor de dos años de trabajo se elaboran dos documentos en una primera fase se hace un proceso de formulación del modelo de apoyos a la vida independiente y aquí bueno pues se hace un estudio diagnóstico de situaciones en nuestro entorno y de cómo se están llevando a cabo estos modelos de apoyo a la vida independiente en nuestro entorno en Euskadi y en el Estado y en el resto de Europa y del mundo como fruto de este trabajo en una segunda fase tenemos la posibilidad de contar con un documento que es ya el modelo de apoyos a la vida independiente en Álava y este documento que es consensuado en la mesa de vida independiente tanto en este caso por la administración de la Diputación Foral de Álava como por las entidades participantes que ya habéis podido ver y lo ha explicado Igor todas las entidades que decidieron participar en la mesa pues fue fruto de este trabajo conjunto y del consenso del documento este documento se aprueba a principios del año 2020 y se inicia después de su aprobación el trabajo de la implementación del modelo a la vez no tenemos mucho tiempo para explicarlo pero sí que queríamos dar dos o tres pinceladas muy importantes y que nos parecía a Igor y a mí lo más reseñable del modelo a la vez y es que aunque por supuesto se fundamenta como bien habéis comentado antes Jesús por ejemplo ha dicho es muy importante tener una legislación y una base jurídica para después poder hacer efectivos los derechos y por supuesto el modelo a la vez tiene en cuenta toda la base jurídica y las fichas del decreto de cartera pero consideramos que además debería el modelo a la vez debería llegar a más personas de las que estaban apuntadas ya en el decreto de cartera por lo tanto se incluye dentro del modelo a personas con discapacidad física u orgánica igual o superior al 60% a personas con discapacidad física sensorial reconocida igual o superior al 33% personas con discapacidad física orgánica o sensorial con riesgo de dependencia reconocido y personas con discapacidad física orgánica o sensorial en situación de dependencia reconocida bueno las aportaciones específicas que hace el modelo de vida independiente en Álava pues desarrolla cuáles serían las responsabilidades por parte de las administraciones públicas y cuál sería y bueno se considera desde el primer momento un papel muy importante y fundamental la participación del tercer sector social de Álava profundiza como he comentado antes en las fichas del decreto de cartera que desarrolla el servicio de vida independiente y marca una serie de orientaciones básicas para la implementación del modelo nos damos un plazo de cuatro años para calendarizar todas las acciones que consideramos importante para la implementación de este modelo en Álava a pesar de la pandemia el movimiento de vida independiente ha llegado a Álava y ya es imparable por lo tanto a finales del año 2020 creamos el grupo motor creemos que en este primer momento necesitamos un trabajo intenso por parte de de los profesionales y las profesionales del Instituto Foral de Bienestar Social este grupo se constituye en diciembre del 2020 y tiene fundamentalmente bueno pues tres líneas de trabajo por una parte conocimiento y análisis de todas las experiencias de vida independiente que ya aunque no bajo el paraguas de un modelo como ha dicho antes Miquel era necesario tener un modelo aprobado y en este momento también estamos participando en la propuesta de modelo de Euskadi pero sí que considerábamos que ya se estaban haciendo cosas con respecto a la potenciación de la vida independiente y que necesitábamos conocer todo lo que se estaba haciendo ponerle nombre y unificarlo dentro de la cartera de servicio como servicio de vida independiente nos parecía también muy importante poner por escrito un catálogo de servicios de vida independiente que tiene que ver con aquellas fichas ya del decreto que van a realizar acciones que promuevan la vida independiente y por otra parte como os decía antes el desarrollo específico de las dos fichas de cartera como resultado de este grupo motor pues tenemos bueno dos líneas muy importantes por una parte la creación de una futura ya cercana creación de una oficina de vida independiente que va a ser gestionada por entidades del tercer sector y además crear una prestación económica específica de vida independiente que ayude a hacer realidad estos proyectos de vida independiente además por supuesto tenemos que seguir dando continuidad al desarrollo de las fichas continuando con el proceso del que hablaba Ana Belén y del que como decía participamos de la práctica totalidad de las entidades que en Álava trabajan en el ámbito de la discapacidad llega un momento en el que después de ese trabajo de la de la mesa de vida independiente y del trabajo del grupo motor volvemos a reunirnos para conocer cuáles han sido los resultados del grupo motor debatir acerca de esos resultados y ya pasar a una a una fase más más práctica de llevar esos documentos a una a una realización práctica para iniciar los cimientos de lo que luego va a ser pues esta oficina de vida independiente entonces en base a ese trabajo del grupo motor a las aportaciones que se habían realizado también desde las entidades sociales se genera este documento esta propuesta que se nos presenta a todas las entidades que habíamos participado en esa mesa de vida independiente y también por parte de la de la institución algo que también evidentemente habíamos comentado las entidades sociales se reconoce y se asume que es imprescindible que esta mesa de esta oficina de vida independiente sea liderada y gestionada desde el propio colectivo evidentemente con el el apoyo de la institución sin olvidar que en este caso esta colaboración público eso de público privado aquí no me suena bien pero público social sí va a ser va a tener al final una responsabilidad pública es decir la oficina de vida independiente la que se gestiona desde el sector social nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades hacia la sociedad hacia nuestras personas socias en nuestros propios códigos nuestros propios estatutos pero es importante que detrás va a haber una responsabilidad pública por parte de la institución con esta situación todas las instituciones todas las entidades se encuentran de acuerdo realizar un diagnóstico una diagnóstica de ese documento de esa propuesta se encuentran de acuerdo en desarrollarlo pero evidentemente no todas las entidades van a ser quienes gestionan en la oficina por una cuestión de operatividad todas las entidades están de acuerdo en la colaboración en que van a prestar los apoyos en que van a tomar en cuenta la asistencia de la oficina de vida independiente y que va a ser un gran apoyo para todas las entidades también pero hacía falta que hubiera un grupo operativo para llevarla a cabo ahí es donde hay entidades sociales que se postulan como puede ser EIñar en EIñez Autismo Áraba y Daun Áraba esto es importante creo que luego lo volveremos a comentar pero es importante porque la propuesta que se hace desde diputación que se debate en las entidades sociales y que generó un importante debate era la de convertir la la de iniciar este proceso de la oficina de vida independiente de Álava de una manera pionera es decir que se acogiera y se diera se produciera el acompañamiento al conjunto del ámbito de la discapacidad no solamente a las afectaciones físicas como había sido hasta ese momento un poco la tónica general en las oficinas de vida independiente sino que cualquier cualquier persona afectada con cualquier tipo de discapacidad y que quisiera iniciar un proyecto de vida independiente y que precisara apoyos para ese inicio de vida independiente pudiera acudir a esta oficina y desde aquí obtenerse ese apoyo ese acompañamiento hacia este movimiento o hacia ese vamos hacia ese proyecto asumimos estas tres entidades esa 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 responsabilidad y desde ese momento hasta este momento ha sido hasta ahora es un trabajo conjunto también entre las tres entidades con la peculiaridad que puede tener que también es pionero en este caso en Álava ese trabajo conjunto en un proyecto común de lo que pueda ser todo tipo de afectaciones físicas sensoriales cognitivas incluso añadiendo la enfermedad mental para generar un proyecto en común algo que pocas veces se ha podido hacer simplemente por las propias características diferenciadas que tienen los diferentes colectivos en este momento nos encontramos en un final en el final en el final del principio podemos decir que es el poner en en marcha esta 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 oficina se ha creado la figura jurídica se ha creado esa federación fea vivicia de entre estas entidades que va a ser quien va a gestionar la oficina de vida independiente además de las otras actividades las otras competencias que pueda asumir como federación que va a impulsar la vida independiente en Álava se va a proceder a la firma de ese convenio entre la institución entre el Instituto Foro de Bienestar Social y la federación para llevar a cabo para poner en marcha esta oficina y a inicios del año próximo pues comenzaremos con todo el trabajo el trabajo interno de la oficina y paulatinamente se irá desarrollando el trabajo ya de externo de posibilitar acompañar acoger a las personas que quieran iniciar estos procesos de estos proyectos de vida independiente para que puedan ejercer esos derechos en la pantalla tenéis cuáles van a ser todas las tareas que va a realizar esta oficina cuando nos encontremos a pleno rendimiento lo cual calculamos que será en un proceso de tres cuatro años aunque efectivamente muchas de estas tareas paulatinamente se van a ir realizando desde el primer momento efectivamente lo primero que tenemos que hacer es socializar la oficina y hacer un gran trabajo de comunicación y de empoderamiento también porque esto va a tener una gran labor de ese cambio de paradigma para las propias personas si yo me callo me callo ya de para las propias personas de salir de esos entornos institucionalizados de esos entornos familiares en los cuales no se realiza esa esa toma de decisiones ya sea principalmente porque no no hay esa posibilidad personal de realizar esa toma de decisiones a un entorno vamos a decir desconocido como va a ser el de la el de la vida independiente con esa toma de decisiones esa asunción de responsabilidades y asunción de riesgos bueno ya para para finalizar lo ha explicado ya muy bien Igor en el momento en el que estamos la creación de la oficina como él lo ha explicado muy bien es un reto importante creemos que el reto está fundamentalmente en primer lugar el que va a ser la primera oficina de vida independiente de Euskadi en segundo lugar que va a ser una oficina que pretende dar cabida a toda todas las personas en situación de cualquier tipo de discapacidad y además con esta este trabajo colaborativo y bueno pues de la administración pública con las entidades sociales que es fundamental y para finalizar una pequeña pincelada que antes también lo he nombrado en paralelo además de este convenio de colaboración que estamos a punto de firmar estamos también ya hemos licitado un espacio físico y tenemos que bueno pues que habilitarlo que va a ser el punto de encuentro en lo que va a ser la oficina de vida independiente y además estamos ahora mismo reflexionando y diseñando una nueva prestación económica para vida independiente que pretendemos creemos que sea una prestación muy diferenciada a la prestación actual que hay para asistente personal y que creemos que va a tener unas cuantías más adaptadas y más ajustadas a la realidad de lo que puede ser el desarrollo de un proyecto de vida independiente ya podéis ver que el tramo va hasta los 1.600 euros en los casos de discapacidad por encima del 65% y del grado 2-3 de dependencia bueno para que podamos tener un pequeño espacio de debate preguntas aquí lo dejamos Esquerri Casco Aplausos 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 Aplausos